¡Emonos! Buenos días a todos y a todas. Los intereses particulares de partidos y sindicatos son un problema para el reparto solidario y equitativo del bien común. Según el artículo del economista.es del 23 de mayo, Hacienda niega a escribar 26 millones de euros para deducciones fiscales y hacer peligrar su ley de planes de pensiones. Y también que la ministra Montero no acepta dar desgrabaciones a las aportaciones empresariales en el impuesto sobre sociedades. Y por otro lado, que los socios de la izquierda en el gobierno niegan su apoyo para aprobar la ley. Cuatro de los partidos que han presentado una enmienda solicitando una segunda ayuda a través del impuesto sobre sociedades a la aportación empresarial, a los planes de pensiones de empleo de sus trabajadores. Estos partidos son Grupo Popular, PDCAT, VOX y Ciudadanos. La redacción de las cuatro enmiendas está prácticamente calcada. Fuentes de uno de los cuatro grupos políticos confirman que la petición les llegó desde la COE. Interesada en impulsar este nuevo modelo de protección social y recuperar así parte del negocio que se ha perdido con el recorte de los beneficios fiscales a los planes de pensiones individuales. Además de esto, algún sector ya ha mostrado su interés por el modelo de escribar de los nuevos planes de pensiones de empleo canalizados a través de las negociaciones colectivas. La patronal de la construcción, la CNT, ha firmado un preacuerdo con los sindicatos, comisiones obreras y UGT que recoge el desarrollo de estos planes de empleo a través de los convenios provinciales. Como podéis comprobar, cada grupo político o sindical barre para sus intereses particulares. Desde esta plataforma de pensionistas pedimos que no debe haber ningún tipo de beneficio fiscal para estos productos financieros que además detraen dinero de la masa salarial de los trabajadores y que no cotizan a la seguridad social, es decir, al sistema solidario y de reparto que es sistema público de pensiones. Seguiremos atentos a todas estas maniobras y triquiñuelas de unos y otros. Seguimos informando con veracidad. Por otro lado, dejamos claro una vez más lo siguiente. Las pensiones no son ayudas y no consideramos ético que las pensiones mínimas supere o se adelante en algún momento al valor del salario mínimo. Por lo tanto, pedimos que la pensión mínima se iguale al salario mínimo interprofesional actual y que éste suba hasta el 60% del salario medio. Tampoco perdiremos pensiones allí donde no existan competencias para ellas, aunque las ayudas complementarias sean bienvenidas, mientras las pensiones mínimas sigan sin igualarse al salario mínimo. Y por último, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es lo mínimo exigible para todos, para todas, además de ser la promesa incumplida del gobierno. El pueblo informado y concienciado jamás será doblegado y gobierne quien gobierne las pensiones y todo lo público se defiende. Gobierno quien gobierne las pensiones y todo lo público se defiende. Bueno, paso el micrófono a la...